Escándalo 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 Gracias a vosotros. Este es un poco. Muchas gracias. Y, nosotros siempre estamos en la tradición. Una de ellas, o una de ellas, es una chica de la ciudad de Varna. Por eso, yo soy muy amable, y a vosotros. ¿Qué es esto? Otcrivame tu vaso con Nina Ivanova. Aplausos a ella. ¡Dobre vecho! De mi madre española. Alonso, salúdalo, señor. Francisco, salúdalo, señor. Y ahora vamos a recordarles, y a decirles la vida. El ritmo no me da. Otra noche junto al mar, señor, me diste un beso. Esa noche junto al mar, de nuevo, otra beso. Voy, sospirado, guanchopeando, con la luna, me besaste otra vez. Ahora, yo le pido, que perdone este beso que le do. Otra beso junto al mar, señor, discorramento. No se puede junto al mar, no se puede no, jugar con el amor. De la barata. De la barata. Voy, sospirado, guanchopeando, con la luna, me besaste otra vez. Ahora, yo le pido, que perdone este beso que le doy. Otra beso junto al mar, señor, discorramento. No se puede junto al mar, no se puede no, jugar con el amor. Sí, señor. De la barata. Gracias. Son memoria, por la barata. Good evening. Est doula, yo le doy. Yo le doy a bingo 5 años. 5 años. Pero tengo que escuchar algo. ¿Cómo? Si, con una vida de slope. ¿Ce? Sí, el bingo. Sí, pero el bingo no es solo ti. Y ahora, entonces, les cosas enseñan algo para más. Para todos los niños que son más joven de mí, la vida es saludable, que sean tan bonitos, jóvenes y luchas, y que trabajen como se debe, porque no hay nada de trabajo. Muchos sonidos. Y Nina Ivanova, que sea saludable y después de 20 años, que se celebran un día de nuevo con ella. Y que sea más joven. Y que sea más joven. Y que sea más joven y más joven. Y que sea más joven y más joven. Aplausos para Nina Ivanova. Gracias, amigos. Aplausos para Nina Ivanova. Aplausos para Nina Ivanova. Aplausos para Nina Ivanova. ¿Vale? ¿Vale? Aplausos para Nina Ivanova. Y a la otra. Aplausos para Nina Ivanova. 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 Que me diga que no, como no te ha querido ninguna te quiero yo Mi piconero como ya el picón, ay que te culpa golpita Yo tengo negro negrito mi corazón, ay que te culpa golpita Yo tengo negro negrito mi corazón Para si la te lleva mi piconero Yo en más se te he bordado de tercio pelo, de tercio pelo Madre, en el sombrero una cinta que dice Por ti no muero, por ti no muero Damina el día, damina el mar Damina el día, damina el mar Alombrando su clara a los olivares Alombrando su clara a los olivares Ay que me diga que sí, ay que me diga que no Como no te ha querido ninguna te quiero yo Mi piconero como ya el picón Ay que te culpa golpita Yo tengo negro negrito mi corazón Ay que te culpa golpita Yo tengo negro negrito mi corazón Olé Olé Nina Ivanova Se puede dar es que para Mnogo te agradezco Aplausos Aplausos